¡Muy buenas noches a todos y todas! Bienvenidos a Informe Krivinsky en un día histórico. Un día histórico, histórico no por hoy, histórico por lo que fue en el 2003 la llegada de Néstor Kirchner a esta provincia a las 48 horas de asumir. Un día histórico que solamente los formoseños sabemos valorar lo que representa este día histórico para Formosa. Creo que Alberto Fernández que vino hoy no tiene noción lo que significa el día de hoy para los formoseños, así te lo digo. Poneme más fuerte ese tema porque ese tema me gusta, me gusta, me gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por allá? ¿Está todo bien? ¿Todo bien? Bueno, está todo bien. Escucha, escucha, escucha qué tema. ¿Se acordaron de esos tiempos? Pero un huracán había agarrado a la Argentina, así. A las 48 horas, a las 24 horas arreglando los quilombos docentes dentro del río. A las 48 horas vino acá, a este norte pobre de la Argentina. Ya vamos a hablar de eso, de pobreza y del norte. Y nos firmó un acta de reparación histórica, no chamudo, no, 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 firma de cualquier cosa. Acta de reparación histórica y empezó la maratón de obras que nos transformó. Los jóvenes de hoy ni se acuerdan de lo que fue Formosa antes de Néstor Kirchner. Y, ¿sabés qué? Hoy me enteré que ni Alberto Fernández sabe. Y eso que Alberto Fernández era parte del equipo de Néstor Kirchner. Bueno, hoy parece que llegó Alberto, que vino por primera vez, y se enteró de que existe una provincia modelo en el país. Señoras y señores, nos vamos a presentar en sociedad. No te muevas de la pantalla, no te muevas de la pantalla. Quédate acá, hoy vamos a hablar de pobreza, vamos a hablar de las pymes, con gente que está en la pobreza, que vive en la pobreza, y gente que está al frente de pymes. No te muevas, súmate a Informe Krivinsky. Vamos, presentémonos en sociedad. Hoy estamos en un día histórico. Histórico para los formoseños, te decía antes de entrar al programa, porque en un día como hoy vino Néstor Kirchner a las 48 horas a haber asumido en el poder, y allá en el 2003, después de arreglar el conflicto docente en Entre Ríos, vino, firmó el acta de reparación histórica con nosotros Formosa. Formosa, Porteños, algo que ustedes desconocen, ya vamos a estar hablando bien de eso, pero, ¿sabés qué? Hay que interpretar los hechos políticos e históricos en sus contextos. Veníamos del 2001, veníamos del Club del Trueque, no había planes sociales, la gente estaba, pero más que hambrienta, pero en todo el país, y en Formosa, ni te cuento, porque no había habido presidente de la nación que se acuerda de Formosa desde Perón, desde Perón del 55, así te digo. No hubo un presidente que se acuerda hasta que llegó Néstor Kirchner. Y llegó Néstor Kirchner que parecía, y eso que había sido votado por el 22% nomás de la población, pero era un huracán, un huracán de transformación, un huracán que vino a poner en marcha el país, a levantar la estructura del país. Y hoy vino Alberto, Alberto Fernández. Un presidente que yo lo voté, yo voté por Alberto Fernández, porque había que terminar con el neoliberalismo, había que dar punto final al neoliberalismo en la Argentina, que había generado, y vamos a estar hablando de eso en el transcurso del programa, y vamos a estar hablando con alguien que conoce de eso, un industricidio, vino a destruir la industria nacional. Nos dejó 5 millones de pobres nuevos, la mitad de la población argentina empobrecida. Y hoy Alberto Fernández vino, yo no estuve en la conferencia de prensa, pero vamos a analizar juntos el discurso de Alberto Fernández de hoy, aquí en Formosa, en un día histórico, histórico para los formoseños, histórico para los formoseños, porque en un día como hoy, repito, vino Néstor Kirchner, se comprometió y cumplió. Lo que firmó, cumplió. Y cumplió más allá de lo que había firmado en el acta de reparación histórica. Mucho más allá nos dio Néstor y Cristina Kirchner. Vamos a escuchar, le voy a pedir al señor director que ponga una partecita de Alberto Fernández, y después, ahí, seguido, yo te voy a mostrar a Alberto Fernández, no por el Canal 11, no por la red de medios, sino por TN. Fíjate los zócalos que ponía TN, que se tuvo que comer un chupetín hoy, lindo chupetín se tuvo que comer TN hoy, pero fíjate también que lo que dice el periodista, ni bien termina de hablar Alberto Fernández en TN. Por favor, señor director, compartámoslo. ...de dos provincias que el mapita de Alberto muestra blanca, en color blanco. Es un gobernador que dice, controlo la entrada de todo el que viene, controlo la salud de todo el que entra a esta provincia, pero también, si el virus finalmente llega, voy a tener cómo controlar con el sistema de salud de la provincia, la salud de los formoseños. Eso es un buen gobernador. Eso es un buen gobernador. Es el mismo gobernador, es el mismo gobernador, que le dio pujanza a Formosa. ¿Cómo se llamaban los productores agrícolas? Recién miraba el video, y digo, che, le dije en voz baja, le pregunté, ¿qué son los paiperos? Y entonces me contó. Un programa, nacido allá por el año 96, me contaste, destinado a ayudar a productores agrícolas pequeños, agricultores familiares, agricultores de baja producción, pero con muchas ganas de producir, a los que se los ayudó con recursos y con comida, con alimentos, para que tengan, al arrancar, los alimentos que necesitaban para poder vivir. Y varios años después, llegamos a este año 2020, y ahora los paiperos dan de comer a la Argentina. Y ahora los paiperos producen comida para todos los argentinos. Y eso, tiene que ser orgullo de Formosa. Porque es un dilema que permanentemente tenemos allá, en la ciudad, donde no hay agricultores, lo más parecido a la tierra es un balcón, donde florece alguna planta o alguna flor, pero no mucho más que eso, pero nosotros tenemos la necesidad de desarrollar la agricultura familiar y ayudar al pequeño agricultor. Y estos son los modelos que hay que seguir. Estos son los modelos que hay que seguir. Porque 24 años después, esa gente no demanda ni trabajo, ni tierra, ni pan. Tienen su tierra, tienen su trabajo, y dan el pan a otros. Y de eso viven. Y así se progresan. Ese es el modo de progresar. Yo quiero decirles que estoy feliz de estar en Formosa. Que estoy feliz de visitar a mi amigo Gildo. Él no sabe todo lo que lo valoro, todo lo que lo respeto y todo lo que lo quiero. Porque es quejoso, porque es demandante de afecto, quiero reclamar. Y en su demanda de afecto, y en su demanda de afecto, viene siempre un pedido para Formosa. Pero estoy muy feliz de estar acá con Gildo. Y con ustedes formoseños y formoseñas. Muy feliz de estar en esta tierra linda. Por eso se llama Formosa. Hermosa provincia. Y quiero decirles que vamos a trabajar y vamos a darle a Formosa todo lo que no le dieron en estos años. Pero no es porque Gildo es mi amigo, porque los formoseños son argentinos y merecen que sean atendidos como cualquier argentino que viva en cualquier rincón de la refugia. Y allá, en el final de la fila, está Matías Culfas, que le pedí que me acompañe, porque yo sé que quedó un trecho inexplicablemente sin hacer de un gasoducto que le permitiría tener gas natural a toda la provincia, que hoy en día sigue necesitando garrafas en muchos lugares. Y allí está Matías, porque subimos el compromiso de terminar los kilómetros que hacen falta para que el gas llegue definitivamente a Formosa. Feliz de estar con ustedes. Gracias Gildo por acompañarme, como siempre me acompañás con la lealtad y el afecto con que acompañás a todos los compañeros. Gracias Formosa por cuidarse. Cuídense mucho, cuiden mucho a la salud de los formoseños. Cuando nosotros hablamos de la cuarentena, lo hacemos solo pensando en la salud de la gente. Cuídense. Nosotros también nos estamos cuidando. Y con mucha fuerza, porque va a haber un día después de tanto malestar que esta pandemia nos genera. Y el día después vamos a estar de pie produciendo y haciendo crecer a la Argentina. Porque no sé si en la Argentina los hay. Pero así como los formoseños no se rinden, los argentinos tampoco. Muchas gracias por tanto afecto. Muchísimas gracias. Terminamos de escuchar los conceptos... Ahí el presidente de la nación, Alberto Fernández, en Formosa. A ver, no existe una figura ni una persona que sea enteramente mala ni tampoco enteramente buena. Recién el presidente Alberto Fernández elogió a Alberto... a Gildo Infrán. La figura de Gildo Infrán es bastante compleja. Desde 1995 que está gobernando la provincia de Formosa. Entre otras cosas, una provincia que cuenta con la ley de lemas. Y que quizás en esa medida que nunca se derogó se puede explicar esta cuestión eterna de Gildo Infrán en el gobierno. Es cierto que Formosa es una provincia con muchas necesidades. Es cierto que Formosa es una provincia con una pobreza estructural que viene desde hace mucho tiempo. Gildo Infrán es responsable del gobierno de esa provincia hace 25 años. Hace 25 años. Una pequeña anécdota nada más. En el año 2013 estábamos haciendo con Periodismo para Todos una campaña de agua para llevar el agua a la gente puntualmente en la provincia de Formosa. En el único lugar en donde no pudimos trabajar con la fundación que estaba haciendo esos pozos para que la gente tenga agua fue en Formosa. De hecho, la gente de la fundación se tuvo que ir prácticamente echada del lugar. Es cierto que es una provincia con muchas necesidades y es cierto que el gobierno formoseño a veces quiere plantarse a suplir esas necesidades. Pero la pregunta que siempre queda en Formosa es ¿quiere plantarse a suplir esas necesidades porque realmente es la vocación o para generar una dependencia absoluta de la gente hacia el gobierno? Esa necesidad ¿sale desde el Estado o sale desde el gobierno? Bueno, hay muchas preguntas con Formosa. Así que claramente esto va a traer una interpretación política a lo que acaba de decir el presidente de la Nación Alberto Fernández en Formosa frente al gobernador que hace 25 años gobierna la provincia. Nacho Otero. Nacho Otero se llama ahora conductor de TN. Era movilero. Él te comentaba cuando él hacía móviles para operativos de prensa mentirosos como el que acaba de decir él mismo que en Pozo del Tigre no había agua y se le daba agua solamente a los peronistas los que eran radicales no tomaban agua. Lo hemos desmentido. Hay videos en YouTube mío mostrándolo al al mentiroso este que cobró la semana pasada su sueldo del ANSES porque todos nosotros le pagamos el sueldo el 50% del sueldo a ellos que son la prensa independiente. Resulta que el jueves pasado yo hice una editorial donde me preguntaba por qué Alberto Fernández le paga el 50% de los sueldos a Clarín a Telecom a Techín a las grandes corporaciones a este tipo a este mentiroso a este tipo que esperó que termine de hablar Alberto Fernández para decir que hace 25 años que Gildo Infrán gobierna la provincia de Formosa votado por el pueblo hermano vinieron hace 25 años que vienen a Formosa a buscar mugre y no la encuentran la tienen que inventar la tienen que construir como la escuelita trucha este mismo tipo estuvo ahí en la escuelita trucha sin paredes y sin techo de los chicos huichigui ¿dónde están los chicos de eso ahora? este es el tipo que inventó el genocidio como a Félix Díaz y que acá se mataba y se asesinaba y había fosas comunes con todos los muertos del genocidio como este tipo que ni bien terminó de hablar Alberto Fernández metió su su púa ¿sí? mientras enfocaba a uno de los periodistas que hizo hoy preguntas al presidente porque solamente solamente cinco periodistas pudieron hacerle preguntas al presidente hoy por una cuestión de agenda el primer periodista fue un es un militante de la oposición que trabaja con el grupo Clarín y con este Nacho que es un operador golpista del plan cóndor mediático y de la embajada norteamericana Nacho Otero se llama bueno dentro de los cinco periodistas dos periodistas que quiero rescatar son colegas uno Hugo Soto de este canal y Role Acosta brillante estuvieron brillante estuvieron porque ¿sabes qué? tal vez los porteños no saben porque no conocen entonces tal vez Alberto Fernández hoy le hablaba a los porteños al resto de los argentinos de las bondades de Formosa de quién es Gildo Infrán nosotros sabemos perfectamente quién es Gildo Infrán porque lo votamos como bien dicen hace 25 años sí, lo votamos en todas las elecciones y cada vez por mayor porcentaje y tenemos centro de salud impresionante resulta que el presidente de la nación viene a enterarse ahora a un programa revolucionario que se llama el PAIPA lanzado en el año 96 se enteró hoy el presidente y eso que tiene de ministro de agricultura a un formoseño que va a terra se enteró hoy que existe el PAIPA pero bárbaro para la argentina que no sabe lo que es el PAIPA y habló y dijo ese es el modelo que hay que seguir para los pequeños productores en todo el país el PAIPA ¿sí? bien el presidente decía acá rato de que Gildo es un pedigüeño ¿sí? que está pidiendo permanentemente para formoseño y sí ¿para quién quiere que pida? más vale que es un gobernador que sale a pedir por su pueblo que es un gobernador que golpea puerta para traernos cosas que necesitamos los formoseños pero parece que es pedigüeño entonces aparece un Hugo Soto compañero de trabajo acá de este canal y creo que no quiero equivocarme pero creo que Soto sí Soto le plantea señor presidente y la plata del fondo sojero con el cual se hacían obras por ejemplo se asfaltó el Colorado van a volver porque el presidente hablaba y habla lindo ¿viste? tiene cara de bueno y entonces yo esperaba que me diga algo ¿me entendés? cosas concretas tanto para los argentinos que lo estaban escuchando por todos los medios como para los formoseños y cosas más concretas yo sé que muchos peronistas se van a enojar conmigo no me importa pero yo tengo que ser coherente siento olor a neoliberalismo todavía en la Argentina no le des idea empezó el presidente a cortar a Hugo Soto y a Rolly a Costa Soto le planteó el tema del impuesto sojero bueno le dio una definición así media vaga después Rolly a Costa le dice señor presidente escúcheme Formosa durante cuatro años que no recibió ni una canilla de agua y eso lo digo yo ni una canilla de agua Macri nos dio nos cerró todas las obras grandes obras públicas que teníamos del gobierno de Cristina todo se paralizó no nos dio nada y encima que nos quitó cosa la provincia de Formosa de sus propias arcas provinciales tapaba los baches que Nación dejó en remedio la cantidad de remedio que la gente está acostumbrada de ir a la salita a buscar un remedio y se le daba el remedio gratuitamente porque para los que nos ven por Youtube en Formosa los remedios en la salita son gratuitos uno va se atiende y volvés con tu remedio tenemos laboratorios propios en Formosa la Formet se llama digo para los que nos ven fuera de Formosa resulta que queremos y está buenísima la pregunta que hizo Rolly queremos que nos devuelvan la platita que pusimos durante el gobierno porque es plata que el Estado Nacional le debe a Formosa que pusimos para tapar los baches que Macri iba haciendo para que nuestro pueblo no sufra más esta provincia no es que se va a poner en marcha ahora porque vino Alberto Fernández esta provincia ya venía en marcha nunca dejó de marchar se puso más lento durante los cuatro años de Macri pero nunca dejó de marchar no nace con Alberto Fernández no nace con Alberto Fernández ni nació tampoco con Néstor Kirchner pero si agarró un gran impulso con Néstor Kirchner para que quede claro yo esperaba cuando voté por Alberto Fernández sacarlo lógicamente al neoliberalismo a Macri y a todos los fugadores y choros y ladrones de la deuda externa argentina que ahora nos quieren hacer pagar a nosotros y que parece que Alberto la va a pagar sin revisar sin mandar en cana a nadie ellos los macristas ni bien asumieron el poder en cuatro meses habían hecho polvo porque ellos si tenían un plan y lo llevaron a cabo tenían un plan económico y lo llevaron a cabo en cuatro meses habían hecho polvo lo que en 12 años habíamos construido y no solamente eso sino que metieron preso a cuanto pudieron le inventaron causa y metieron en cana a los compañeros como Julio De Vido que todavía está preso sin condena o Milagro Sala o de Elías por ir a reclamar en una en una comisaría no a ver ya nadie habla de eso ya los propios compañeros se olvidaron de los compañeros vamos compañeros ahora nadie le pregunta eso a Alberto la respuesta no fueron muy para mí gusto las deseadas el discurso de Alberto no fue el deseado porque Alberto me vino a contar lo que yo ya sé lo que Infran hace lo que nunca dejó de hacer yo esperaba que Alberto venga y me diga vamos a poner ni bien pasa el coronavirus vamos a poner la industria nacional en marcha vamos a volver a fabricar en toda la fábrica vamos no le vamos a decir a los fondos buitre a todo eso que vengan después y el mundo se derrumbó el mundo está hecho pelota para qué le vamos a pagar a estos tipos encima sabe que no vamos a tomar el tiempo de verificar a dónde fue a parar la guita porque a Formosa no vino hermano se la afanaron la fugaron ahora hablando de fugar ¿sabéis quién se fugó? uno de los ejecutores de esto se llama este muchacho el mejor amigo el hermano del alma de Macri Caputo resulta que Caputo se alzó a la miércoles del país el viernes pasado perdió su privilegio de ser embajador en Singapur y se fue el país en un avión privado vos sabés que las fronteras están cerradas patatín patatero que no hay vuelos que qué sé yo el tipo alquiló un vuelo que dicen que sale 130 millones de pesos y se fue a Miami se fugó el fugador de dinero se fugó toda la semana estuvimos hablando que Susana Jiménez se fue a Montevideo y a Uruguay y todo qué me importa Susana Jiménez es este tipo que está metido y denunciado por ponerle la guita en los bolsos a López el que le tiraba los bolsos ¿te acordás? bueno la plata era de Caputo según dice en la denuncia Caputo tiene un montón un montón un montón de causas abiertas en la Argentina se fue del país se fugó y está bien vos me podés decir pero eso no depende de Alberto el poder ejecutivo no es el poder judicial se van se van como se va la plata y todavía está moviendo mientras el otro está negociando Guzmán está negociando con los fondos buitres para que nosotros el pueblo paguemos lo que en los cuatro años este tipo se la llevaron los diputados están viendo a ver si analizan no macho esto a mí no me gusta a mí no me cierra no es lo que yo voté yo voté peronismo peronismo y no ya no me charlan en tanto tiempo democracia así yo que me digan le vamos a dar a los formoseños todo lo que necesitan no me cuadra no me vengas a decir danos perón decía mejor que prometer es realizar entonces está bueno lo del gasoducto el jueves pasado ay si me dieron para que tenga por los 10 kilómetros de gasoducto que reclamé en este programa cómo puede ser que haya plata para Techín para pagar los sueldos de Techín una multinacional Clarina este sinvergüenza que hablaba en TN que haya guita para todos ellos y no haya guita para terminar los 10 kilómetros que nos falta para conectarnos al gas natural nosotros queremos fábricas queremos industria queremos industrializar nuestros productos pero ninguna fábrica se va a instalar si no hay gas natural si no tenemos el acueducto las obras centrales que traen agua gas cosas imprescindibles para grandes empresas nosotros no somos el pobre norte como nos llaman como hasta el presidente dice el norte pobre no macho no somos pobre somos empobrecidos acá hay una plan demia un plan demia eterno contra Formosa nos declararon provincia inviable nos dejaron sin nada que querés que hagamos en el norte de donde querés que lo inventemos necesitamos un gobierno nacional que se ponga las pilas Néstor se puso las pilas y vino bueno hoy lo trajo a Matías Kulfa para decirle Matías Kulfa le falta y preguntar que es el PAIPA ya todo el campo argentino debería ser PAIPA o un proyecto parecido y tendríamos que estar ya legislando para que toda la tierra sea del Estado Nacional y no de los Lewy de los Benetton de los grandes tipos extranjeros que son dueños de toda la Patagonia tendríamos que estar planificando nuevas poblaciones en toda la Patagonia para que no estén concentrados en las grandes urbes en medio de la pobreza y el coronavirus dándole trabajo fábrica industria pero para todo eso hay que tener plata ¿no es cierto? pero para qué va a poner la plata que te bloqueen que te bloqueen en un mundo que está bloqueado ¿qué te van a hacer los buitres? pongamos la plata acá hagamos de Argentina una potencia una potencia industrial con trabajo con orgullo de sentirnos argentinos y tenemos todo lo que el mundo necesita ¿quién se va a venir en contra de la Argentina si ellos necesitan la comida que producen los argentinos? ellos necesitan el gas el petróleo el litio todo lo tenemos nosotros el estrecho de Magallanes todo tenemos nosotros tenemos que gobernar para nosotros no para los de afuera tenemos que gobernar para los argentinos para una nueva Argentina hace falta un proyecto nacional ¿sabes qué hace falta? un Gildo Infran en la presidencia un Gildo Infran en la presidencia hoy lo veía Gildo al lado de Alberto Fernández yo pensaba ¿qué pensará Gildo Infran? un Gildo Infran para Nacho Otero de TN Gildo Infran es el político con mayor experiencia en gestión del país y experiencia en gestión exitosa por eso este pueblo lo vota no hay otro gobernador que tenga la experiencia de nuestro gobernador de Formosa y que haya logrado organizar la comunidad la comunidad organizada no hay no hay un ejemplo similar y digo yo ¿quién es Alberto Fernández? ¿cuántos votos tiene Alberto Fernández? Alberto Fernández estaba ahí como presidente diciendo que buen gobernador que venía a aprender venía a la escuelita de Formosa Alberto así haces lo que hacemos en Formosa en el país en el país eso es lo que hace falta porque Formosa no se va a salvar sola Formosa está tal destino de la Argentina lamentablemente ¿no? porque si la Argentina le va mal a nosotros nos va pésimo entonces necesitamos que aprendas algo de Gilding Fram Alberto habla y pone de ejemplo Alfonsín y muchos radicales estarán contentos a mí me gustaría que hable más de Perón que de Alfonsín pero vuelvo a repetir no somos el norte pobre somos el norte empobrecido y esperamos esperamos ya no ser empobrecido esperamos que vos como vos dijiste Alberto hoy el valor de la palabra te tomamos el pueblo de Formosa hoy el valor de tu palabra espero que cumplas Alberto espero que cumplas y no vos no dijiste salgan a la calle si ven que me equivoco estamos listos Alberto espero que cumpla y gracias Néstor por todo lo que nos diste a la provincia de Formosa pausa y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos